hola familia bienvenido un día más al canal cocina con la abuela loli ante todo os deseo feliz año a todos que tengáis un feliz año os quiero pedir disculpas porque no he podido subir vídeos he estado malita con gripe en cama con fiebre y me he pasado nochebuena navidad y toda la semana de navidad enferma y no he podido subir vídeos y el cámara también se puso enfermo así que os pido disculpas hoy vamos a hacer un rosquito de reggae un roscón los ingredientes son el 200 de leche 30 gramos de levadura fresca de panadería si no tenéis levadura fresca le podéis echar 5 gramos de levadura seca en polvo dos huevos que se me ha roto uno una cucharadita de sal un huevo para después pintar el rosco 600 gramos de harina de trigo normal 150 de azúcar 80 gramos de mantequilla ralladura de naranja ralladura de limón cardamomo semillitas de cardamomo que luego he sacado la semillita y le he echado como 5 y la he molido almendras para después decorar y como aquí no he encontrado aquí en suiza no he encontrado fruta escarchada ni agua de azahar entonces he hecho naranja escarchada la he hecho con azúcar y la ha tenido tanto de nada 400 de azúcar 400 de agua y un kilo más o menos de naranja la he tenido 20 minutos cociéndose a fuego medio y después la ha tenido una hora en el horno a fuego bajo unos 100 grados durante una hora entonces como no tengo agua de azahar porque no lo he encontrado en la fruta escarchada le vamos a echar naranja escarchada y al no haber agua de azahar le voy a echar lo que el sirope de la naranja pues eso es todo lo voy a hacer en el amasador lo podría hacer a mano pero hoy lo voy a hacer en el amasador vamos a echar los ingredientes azúcar también para después hacer un poco de azúcar con agua para decorar el rosco vamos a echar 600 de harina echamos dos huevos porque uno se me ha roto no pasa nada una cucharadita pequeñita de sal unos 4 gramos más o menos o 5 la levadura la voy a echar en la leche que la he calentado un poco al microondas voy a a deshacerla con leche templadita que se haga mejor que ya se enfría un poco la leche no se deshace muy bien bueno vamos a echarla 30 gramos de levadura fresca de panadería la podéis echar si queréis levadura seca 80 gramos de mantequilla que la saqué esta mañana para que estuviera derretida la ralladura de limón que se pueda amasar a mano yo lo voy a hacer hoy aquí la ralladura de naranja el cardamomo que le he echado como 5 trocitos de cardamomo de semillitas que lo he molido y se lo he echado también ya si queréis tenéis ustedes lo que es el agua de azahar pues se las trae yo que no lo he encontrado el agua de azahar ni he encontrado la fruta escarchada aquí en suiza la azahar la azahar 150 y por ahora es todo vamos a amasar vamos a amasar y ahora nos vemos bueno la masa ya está ahora vamos a amasar un poquito a la mano vamos a ir tirándola que se puede hacer en máquina amasadora o se puede hacer a mano si se hace a mano se tiene que estar como unos 10 minutitos amasándola para que se integre todo para que no coja aire y se hace al horno ahora se deja como dos horas y media de reposo cuando pasa dos horas y media la masa se pone el doble unas dos horas o dos horas y media dependiendo de del frío que haga en la casa si la casa está más caliente si no la temperatura no es muy caliente un truquito que se puede meter en el horno tapado con film en un bol y se pone se enciende lo que es la luz del horno y se deja ahí hasta que repose de dos a dos horas y media bueno ahora vamos a dejar la he tenido ya aquí unos 10 minutitos y vamos a dejar ahora que la masa que la masa repose de dos horas a dos horas y media vamos a meterlo en el bol que le he untado un poquito de aceite de girasol y ahora lo tapo y ahora se tiene que poner el doble y después la masa mostrado un poquito para sellarlo vamos a tapar con papel film y he dejado ahora a dos horas y media hasta que suba el doble de volumen más tarde nos ven bueno ya ha reposado la masa hasta dos horas y media y se ha puesto el doble de grande vamos ahora a hacer la vamos a sacar y vamos a hacer una bolita con dos deditos lo vamos a meter en medio y vamos a ir abriendo vamos a ir donde le forma y abriendo para que esté por todo parejo me interested la masa con dos deditos a la masa y no abriendo vamos a ir poniéndolo pareja por todo vamos a ir poniéndolo aquí se va cerrando se ha puesto tan esponjoso que se va cerrando y ahora lo vamos a dejar que ahora tiene que aumentar un poco más lo vamos a dejar de 30 a 40 minutos otra vez lo voy a meter dentro del horno apagado para que suba se tiene que poner otra vez gordo bueno, lo he tenido 50 minutos reposando con papel film se lo he quitado y ahora vamos a un huevo vamos a batirlo el horno está calentando a 180 grados arriba y abajo lo vamos a tener de 30 a 35 minutos ya dependiendo, lo va viendo uno a ojo cuando ya se ponga tostadito pues se saca ahora vamos a a echarle el huevo a pintar con el huevo un poquito otro pin 6 este es muy pequeñito no sé dónde lo he guardado el huevo para que se ponga tostadito vamos juntándolo por todo yo en este caso arrozco no le voy a echar nata porque hay quien le gusta con nata y quien no le gusta así que no lo voy a rellenar ya cada uno porque si quiere echarse nata tengo ahí nata y cada uno que se eche la nata se quiere el que quiera vamos a ir decorándolo como os dije yo le he hecho lo que es la naranja escarchada porque aquí no hay fruta escarchada vamos a ir poniéndole naranja vamos a ir decorando ahora le vamos a echar un poquito de almendra laminada que estas son las láminas muy grandes no las he encontrado de más pequeñitas vamos a ir aquí no hay Bueno, vamos a echarle ahora que he cogido un par de cucharadas de azúcar, le echo una cucharadita de agua y le vamos a echar ahora el azúcar por lo alto. Y lo vamos a meter al horno, a 180 grados, así voy abajo de 30 minutos por ahí más o menos, se va abriendo abajo. Nos vamos a poner, tiene cinco y medio. Bueno, así como ha quedado el roscón de reyes, ahora hay que esperar, le voy a poner la rejilla, ha estado 35 minutos en el horno, a 180 arriba y abajo, le voy a poner la rejilla que se enfríe, luego lo presentaremos. El roscón de reyes, así como ha quedado, está súper esponjoso, muy blandito, miren lo blandito que está. Y delicioso, espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!